Para hacer consejo de esta exigencia que la Red de Defensa de los Derechos Digitales plantea y de la alerta realmente oportuna que ha planteado sobre el contenido de este dictamen que pretende remover el requisito de orden judicial en términos de geolocalización. De personas, todos saben que dentro de los temas polémicos de la reforma en materia de telecomunicaciones el de la geolocalización fue uno de los que concentró la preocupación no solamente de los usuarios de las redes sociales sino en general de la sociedad y sobre todo de la utilización de los megadatos. Ahí debo decir que se colocó como una garantía para salvaguardar la protección en términos de la privacidad de las personas el requisito de solicitar ante un juez el procedimiento de geolocalización. Ahora, en aras de un problema nacional que lacera también a la nación mexicana como es el secuestro se pretende remover este requisito y hacer caer en contradicción a la misma legislatura que no solamente emitió la reforma de telecomunicaciones sino como ya bien se dijo el Código Nacional de Procedimientos Penales que está entiendo yo como minuta en la Cámara de los Diputados. Aquí se ha dicho una gran verdad. No existe una dicotomía. Mucho menos puede plantearse un dilema entre seguridad pública, seguridad nacional o seguridad de las personas y privacidad de los datos personales. Ambos derechos son fundamentales de coexistir en un equilibrio y una armonía que deben dar los procedimientos expeditos y la voluntad política para actuar. Y no poner en riesgo un instrumento tan amplio como puede ser la geolocalización sin más que un trámite de carácter administrativo que ordena geolocalizar a una persona. Así que, haciéndonos eco de este texto, habremos de llevar al pleno del Senado de la República y a las comisiones correspondientes la preocupación para no permitir que el Senado caiga en una contradicción que además le puede resultar contraproducente para los efectos que dice buscar la propia iniciativa, el propio dictamen. Buscando asegurar a las personas puede al final de cuentas poner en riesgo al conjunto de la sociedad. Y porque somos absolutamente conscientes de ello, respaldamos a la red en esta petición y haremos eco de este escrito.